La serie La serie narra las peripecias de una joven llamada Isabela Swan. Es interesante, Swan es un cisne. Y usted sabe que el cisne es un ave que comienza muy fea y después, cuando está en su edad adulta, se convierte en un ave muy bonita. De ahí es que sale la historia del patito feo. O sea, que el nombre Swan, el apellido Swan, implica que esta mujer va a sufrir una transformación. El apodo de Isabela es Bella, o sea, Bella. Y ella se muda desde Phoenix, Arizona, que es la capital del sol en los Estados Unidos, a un lugar llamado Forks, Washington. Y se llama así porque ahí hay una confluencia de ríos que hacen como un tenedor en ese sector. El pueblo de Forks existe y nada más tiene unos tres mil y pico de habitantes. Y era un pequeño pueblito que nadie le prestaba atención y ahora se está convirtiendo en un lugar conocido en todo el mundo. Bella se muda a Forks, Washington, para vivir con su papá, que es el jefe de la policía del pueblo. En la escuela, ella se enamora de un joven llamado Edward Cullen, quien es un vampiro. Poco a poco, ella va descubriendo que él es un vampiro. La saga explora las dificultades de la relación, porque no es una relación interracial, es una relación entre especies. Porque un vampiro no es un ser humano, y un ser humano no es un vampiro. La serie termina con el matrimonio entre los protagonistas, un embarazo que sorprende a todo el mundo, y la conversión de Bella en vampireza. Los vampiros de Twilight son distintos al resto de los vampiros de la literatura. Cuando usted ve la literatura, si usted lee a Bram Stoker, que escribió la novela de Drácula original, o ve las películas de Drácula tradicional, va a encontrar que estos vampiros son completamente distintos. Primero, pueden salir durante el día, aunque viven en un sitio donde hay mucha cobertura de nubes, pero pueden salir durante el día. Los vampiros tradicionales, el sol los quema, y sencillamente estos vampiros bajo el sol brillan. No le temen a las cruces, no le temen a la plata, no le temen al ajo, que son las cosas que por lo regular asustan a los vampiros en la literatura tradicional. Pueden subsistir tomando sangre de animales. Y en la primera novela, Edward se define como que ellos son el equivalente a lo que es un ser humano vegetariano. Porque ellos lo que toman es sangre de animales. No duermen. Mientras los vampiros tradicionales descansan todo el día en un ataúd, ellos no duermen. Si usted recuerda la primera película, Bella llega al cuarto de Edward y no hay cama. Porque ellos no necesitan dormir. Y estos son vampiros muy castos, que controlan su sexualidad. En la literatura tradicional, los vampiros tienen una vida sexual muy desordenada. Y estos no comparten esa situación. La serie termina con el embarazo de Bella. La idea de un bebé entre especies es completamente ajena a la literatura sobre los vampiros. Un bebé mitad vampiro mitad humano no aparece en la literatura sobre los vampiros. Eso es una cosa completamente extraña. Y no solamente es extraña, sino que es ilógica. Es completamente ilógica. Porque una de dos. O un vampiro tiene semen común y corriente, y puede ser papá, y engendrar un ser humano común y corriente, o tiene veneno. Porque todos los subfluidos son venenosos, y un acto sexual lo que haría sería convertir a la otra persona en vampireza. Por lo tanto, esta idea de que se puede tener un bebé mitad vampiro y mitad ser humano es algo que se aparta completamente de la literatura de ciencia ficción que nos habla de los vampiros. Gracias. 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 Gracias.